esta ven como que quedan en la esquina hablando ahi ya entraron a mi tienda roja primero y para ver el video de su tienda ya voy a ver, yo les enseño mira ahi es donde viene, porque demora tanto si ya Fulo se habia ido hace rato y ellos habian pasado primero que Fulo en el video anterior sabe sabe que llegan cuando tengo el idioma衣 ya me voy a hacer ahora si se puede decir que la de mi ya me voy a hacer no vamos ya ahora y me voy a ver con across ahí mira, ahí donde entra, allá enfrente es el que iba entrando ese pico suena supecioso el pico es el que iba a recogerlo el de la capucha, él iba a subir y ahí le tiraron y él siguió corriendo mire entonces el del pico como que se agacha ahí, ve ese es el señor y el que se viva por allá atrás él se regresó por allá mira, mira, el mal del pico vamos a ver para donde coge el mal del pico se llevó se iba a llevar de la capucha él se iba a montar ahí